Fé en el Espíritu de Dios Fé en el Espíritu de amor Llena mi corazón Llena mi corazón Señor Fé en el Espíritu de Dios Fé en el Espíritu de Dios Fé en el Espíritu de Dios Fé, ven consolador Llena mi corazón Llena mi corazón Señor Ven a mi vida Espíritu de Dios Ven a sanar mi interior Ven a mi vida Espíritu Santo Y suméjeme en ti Renuévame Espíritu Santo Ven En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Ven Espíritu Santo y sombra sobre cada corazón Ven Espíritu Santo y alegra nuestra vida con tu presencia Ven Espíritu Santo y úngenos, lléganos de tu amor Ven, ven fuego santo Enciende mi corazón Enciende mi corazón Señor Ven a mi vida Espíritu de Dios Ven a sanar mi interior Ven a mi vida Espíritu Santo Espíritu Santo Y sométeme en ti Encuenteme en ti Encuenteme en ti Ven a mi vida Espíritu de Dios Ven a sanar mi interior Yo te amo, Señor Mi fuerza Yo te amo a ti, Señor Tú eres mi roca Mi fortaleza Mi libertador Yo te amo a ti, Señor Tú eres mi fuerza Viva el Señor Bendita sea mi roca Glorificado sea el Dios de mi salvación Él concede grandes victorias a su Rey Y trata con fidelidad A su ungido Amado Señor Te lo damos y te bendecimos Gracias por tu bendita presencia Gracias por este nuevo despertar Gracias, Señor Por este nuevo día Gracias, Señor Por el aire Por el sol Gracias, Señor Por tu amor que nos sostiene Gracias, Señor Porque renueva tu misericordia Para con cada uno de tus hijos Te alabamos Te bendecimos Te glorificamos Te adoramos Y te damos un gracias, Señor Venimos a tu encuentro, amado Dios Tú nos llamas Queremos experimentar tu abrazo Queremos sentir tu voz En nuestros corazones Ven, amado Señor Y háblanos Como un padre Habla a sus hijos Y como hijos e hijas Queremos hablar de ti, amado Dios Bendito Alabado y adorado sea Por siempre, Señor Vamos a escuchar la primera lectura Del día de hoy Que nos propone la liturgia Cada vez que escuchamos La primera lectura Cuando van acompañada De dos o más lecturas Se trata de ponerse Una actitud de discípulo Para poder escuchar Las enseñanzas Del Señor A través de los profetas A través de los patriarcas En este caso A través de Moisés El elegido de Dios Que habla de Dios A sus pueblos A sus hijos Dios que habla De nuestros recientes pasados Y que nos habla También a nosotros hoy Vamos a Recibir esta palabra De vida también Que viene A nuestros corazones hoy Que enseñanza hoy Dios A través de Moisés Nos quiere dejar Estamos recorriendo Uno de los primeros libros De la Biblia Lectura del libro Del Dente de Unomio Moisés habló al pueblo Diciendo Escucha Israel El Señor Nuestro Dios Es el único Señor Amarás al Señor Tu Dios Con todo Tu corazón Con toda Tu alma Con todas Tus fuerzas Graba en tu corazón Estas palabras Que yo te he dicho hoy Incúlcalas A tus hijos Enséñales Y háblales De ellas Cuando estés En casa Y cuando vayan De viaje Al acostarte Y al levantarte Átalas A tu mano Como un signo Y que estén Como una marca Sobre tu frente Escríbelas En las puertas De tu casa Y en sus postes Cuando el Señor Tu Dios Te introduzca En la tierra Que Él te dará Porque así Lo juré a tus padres A Abraham A Isaac A Jacob En ciudades Grandes y Próperas Que tú No levantaste En casas Colmadas De toda clase De bienes Que tú No acumulaste En pozos Que tú No cavaste En piñeros Y olivares Que tú No plantaste Y cuando comas Hasta saciante Ten cuidado De no olvidar Al Señor Que te hizo salir De Egipto De un lugar De esclavitud Teme al Señor Tu Dios Sírvelo Y jura Por su nombre Palabra De Dios Te alabamos Señor Estamos en el capítulo 6 del libro De Deuteronomio Del versículo 4 al 13 Acabamos De proclamar Una riqueza Trenda Tiene este pasaje Hoy Ante todo Moisés Se quebranta Y le dice A su pueblo Escucha Israel Y obedece Escucha Israel El Señor Nuestro Dios Es el único Señor No hay otro No hay otro A quien le vamos a escuchar Obedecer Seguir Amar Adorar Glorificar Y alabar No hay otro Dios Que haya dado vida Al mundo entero Al universo Que nos haya creado A nosotros Que nos dé vida A cada instante No hay otro Dios No hay otro Señor Nuestro Dios Es el único Señor A ese Que le estoy diciendo A Él Al único Amarás Al único Dios Tú Dios Con todo Tu corazón Con toda Tu mente Con todas Tus fuerzas Con todo Tu ser Con toda Tu persona Con toda Tu historia Con todo Lo que sos A Él Amarás No hay otro Señor No hay otro Dios No hay Otro amor Primero Nuestro corazón Ante todo Se debe Al Señor Nuestra alma Se debe Al Señor Nuestras fuerzas Se deben Al Señor Toda nuestra vida Se ha de reconocer Y se ha de sentir Parte de Dios Se ha de pertenecer A Él Todo nuestro ser Y todas Nuestras pertenencias También Son gracias Del Señor Este fue El mandamiento El primero En el comienzo De la historia Y sigue siendo El mismo Cuando Jesús Dice El único Y el más Grande En el mandamiento Es este Escucha a Él Amarás Al Señor Tu Dios Con todo Tu ser Y a ti mismo Y a tu prójimo No hay otro camino Sino el del Señor Y hoy Es una invitación Muy profunda Que hoy nos hace El Señor A través De su siervo Moisés Que nuestro corazón Debe estar Plantado Debe estar unido Del Señor Él es el auténtico Amor Yo soy Dios 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 es amor Dice la palabra Es el mismo Es el mismo Que ha gobernado Que ha guiado La historia De nuestros padres Todo esto Amarás al Señor Santo Dios Con todo tu ser Así que ha de ser Vivido Graba en tu corazón Estas palabras Enseñales A tus hijos A tus amigos A tus hermanos A tus seres queridos Y háblales de ellas Cuando estés en casa Cuando vayas de viaje Para acostarte Y levantarte Es decir Que no hay Posibilidades De Si tengo ganas Si se presta el ambiente Si es que me escuchan Me voy a hablar Del Señor A mis hijos A mis hermanos Si es que me prestan Atención Me valoran Me respetan Voy a hablar Y enseñar A los demás El camino del Señor No Es claro Categórico Se insiste en esto Incúrcales a tus hijos Graba en tu corazón Esto Háblales A todos Este es donde estés Estas enseñanzas Átalas a tu mano Como un signo Y que ten como Una marca Sobre tu frente Escríbelas En las puertas De tu casa Y en tus postes Todos los signos Religiosos Que solemos Usar Ponernos Vestir O tener en casa O tener en casa O en las iglesias O en las instituciones O en las instituciones A ver Rememorar El amor del Señor Sus palabras Sus mandamientos Al dirigirnos Al dirigir nuestra mente Hoy es grande El desafío Y la invitación A manos abiertas A corazón Abierto Amar A Dios Señor Lléname de ti De tu amor Hoy quiero experimentar De verdad Lo que es amar Para poder Ordenar mi vida Mi corazón Para darte a ti El primer lugar Quiero que tú tengas El privilegio En mi vida En todo Que seas el primero Antes que mi vida Antes que mi prestigio Antes que mi imagen Antes que mi familia Antes que mis amigos Tú seas el primero Señor Y desde a ti Abrazar A todos Ayúdame Señor A hacer memoria Del paso De tu amor Por mi vida Tenme al Señor Tu Dios Sírvelo Y jura por su nombre Y respeta al Señor Guarda su presencia En tu corazón Sírvelo De la mejor manera En tus hermanos Adóralo Glorifícalo Alámalo Y en su nombre A todo lo que tenga que hacer Y decir todo lo que tenga que decir Ven Ven amado Señor Enseñanos Amarte De todo corazón A nosotros Por un momento difícil Pero en tu nombre Señor Queremos abrir el corazón Queremos abrir el corazón Y darte todo Todo juego el Cristo Que me fortalece 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 Todo juego el Cristo Todo juego el Cristo Que me fortalece Que podamos recibir La bruna nueva Que viene del Señor Esta bruna nueva Que viene a alentar nuestra vida Nuestros corazones Que nos viene a animar Para vivir en la presencia del Señor Del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Mateo Gloria a ti Señor Capítulo 17 Del versículo 14 en adelante Un hombre se acercó a Jesús Y cayendo de rodillas le dijo Señor Ten piedad en mi hijo Que es epiléptico y está muy mal Frecuentemente cae en el fuego Y también en el agua Yo los llevé a tus discípulos Pero no les pudieron sanar Jesús respondió Generación increíble y perversa ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráenmelo aquí Jesús increpó al demonio Y este salió del niño Que desde aquel momento Que los sanó Los discípulos se acercaron entonces A Jesús Y le preguntaron en privado ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Porque ustedes tienen poca fe Le dijo Les aseguro que si tuvieran fe Del tamaño de un grano de mostaza Dirían a esta montaña Trasládate de aquí a allá Y la montaña se trasladará Y nada sería imposible para ustedes Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús ¿Cuántos milagros no somos capaces de ver? ¿Cuántas maravillas de Dios Se nos ocultan? ¿Cuántos beneficios Dejamos de obtener? ¿Cuántas bendiciones No somos capaces de alcanzar? ¿Por qué no creemos? ¿Por qué dudamos de la presencia de Dios? ¿Por qué nos falta fe? ¿Cuánto bien podríamos hacer A los demás? ¿Cuánto mal podríamos derrotar A nuestro alrededor Si tuviéramos fe? Si con la autoridad Nos paráramos Sobre cada problema Y circunstancia Y conflicto ¿Cuántas pruebas Podríamos haber vencido ya? Si viviéramos Si viviéramos Un poco más de fe Un hombre presenta a Jesús Su hijo epiléptico Que presenta a sus discípulos Ellos no pueden hacer nada Señor, tus discípulos No lo pudieron sanar Vienen de Jesús Jesús le reproncha a Él Y a cuantos estaban allí Incrérmenlos ¿Por qué no tienen fe? Tráiganmelo aquí Dice Jesús Al encargo Trajeron al niño Jesús crepó al demonio Y éste salió del niño Que desde aquel momento Quedó sano En el nombre del Señor Debemos orar siempre Esa situación tan difícil De transformar Ese vicio Esa enfermedad Esa mentira Ese malestar Esa presencia negativa Esa debilidad Esa posesión Que en el nombre del Señor Se va a derrotar Por eso Es importante Lo que compartimos En la primera lectura Nuestro corazón No debe pertenecer Absolutamente A Dios Ha de estar unido Al amor Para que ningún mal Se apodere De nosotros Y unidos Al amor Unidos Al Señor Perteneciéndonos Al único Dios Y Señor Vamos a vencer Y a derrotar A expulsar Toda presencia Maligna De nuestra vida De nuestro entorno En el nombre Del Señor Cada vez que invocamos El nombre de Jesús Estamos diciendo Jesús sana Jesús salva Jesús libera Dios salvador Ven a osirá Señor Y a todos A la paz De toda De toda Atadura Aumentanos Señor La fe Bendice Señor A cada familia A cada Hermano a cada hermana que hoy se une en oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestros padres cada día, perdón nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te sabe, María, llena de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, revenga por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en el principio, y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a cubrir nuestra vida, nuestros hogares, nuestros emprendimientos, nuestra amada iglesia, el mundo, donde estemos, con quien estemos, vamos a cubrirnos con la sangre preciosa de Jesús siempre. Que el Señor nos envuelva, nos selle con su preciosa y bendita sangre. ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares, ni de noche ni de día, hasta que descansen los brazos de Jesús, José y María. Amén. El Señor nos bendiga, nos bendiga, nos guarda el Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Te dejo con una hermosa canción de nuestra hermana, que hay más que mi belleza original. Sentite amado, amada por Dios. Ese amor que es eterno, fresco, que está intacto, amor profundo, incondicional. Por más que te cueste aceptarte, recibe ese amor del Señor para luego corresponder a su amor y desde ahí poder abrazar a los demás. Dios te bendiga. Me costó mucho acertar que soy lo más valioso para ti. Que olvidaste mis pecados, que me envuelva a mirarme a estar, que ves todo lo bueno en mí. Que ves todo lo bueno en mí. Que ves todo lo bueno en mí. Y me ves bella, bella, sin mancha, sin culpa, solo tu amor, sin ti. Puedo vestirme de gracia, tú me ves bella, bella, sin mancha, sin culpa, solo tu amor, sin ti. Siendo mi corazón para encontrar y aceptar mi belleza original. Me llamaste por mi nombre, tu voz de amor, me transformó. Me llevaron para mirarte, levantarme y caminar, seguir tus pasos, seguir tu voz. Seguir tus pasos, seguir tu voz. Seguir tus pasos, seguir tu voz. y me ves bella, bella, sin mancha, sin culpa, solo tu amor, sin ti. Y no vestirme de gracia, tú me ves bella, bella, sin mancha, sin culpa, solo tu amor, sin ti. Yo no me di corazón para encontrar y aceptar no meEP de gracia, y no vestirme de gracia, ывать buone canholes.